María Fernanda Cabal lanzó un sablazo a Laura Sarabia, mientras cuatro policías son imputados se posiciona en un cargo poderoso. La congresista del Centro Democrático expresó su malestar por la designación de la SEP de Gabinete como nueva directora del DPS. La designación de Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social DPS fue para algunos otro desacierto del presidente Gustavo Petro. La joven politóloga que dejó de ser la jefe de Gabinete por el escándalo de las chuzadas a su ex niñera Mareldis Mesel regresó al gobierno para manejar la chequera con los recursos para las poblaciones más vulnerables de Colombia. Entre quienes aprovechan el nuevo cargo que su vida a Sarabia sobresale la senadora María Fernanda Cabal, una de las velas opositoras al gobierno. La congresista dejó de la paradoja de que la otrora mano derecha del presidente Petro pase a ser la directora del DPS, mientras la fiscalía pide cárcel para cuatro policías por interceptar ilegalmente no solo a Mareldis Mesa, sino a Fabiola Perea, otra ex empleada. Los uniformados fueron imputados por el ente acusador e investigador por los delitos del fraude procesal y falso testimonio. La fiscalía además solicitó la cárcel para los oficiales. La fiscalía sí exige esa urgencia como quiera que existan motivos graves que permiten inferir que los sindicados podrían ocultar o falsificar elementos de prueba o inducir elementos de prueba o se comporten de forma leal o reticente violente en la audiencia. En ese contexto se pronunció María Fernanda Cabal en su cuenta en X. Mientras son imputados cuatro miembros de la policía por la actuación del polígrafo contra Mareldis Mesa, ex niñera de Laura Sarabia, ella toma posesión en uno de los cargos más poderosos del estado, donde manejará casi 11 billones de pesos. La designación de Laura Sarabia llega en un momento judicial difícil para ella, dado que la investigación en su contra por el escándalo de la ex niñera lo asumirá la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal decidirá si avanza a ritmo la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones o por el contrario tomará más tiempo para determinar judicialmente la posible responsabilidad de la joven en la utilización del polígrafo del palacio presidencial. Sarabia llega a reempresar como directora del DPS Ancelorrusinque que se quedó por fuera del gobierno, pese a los rumores de que iba a pasar a ser la nueva jefe de gabinete del presidente Feudel. Quiero agradecer al presidente su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer, ¿quién lo acompaña y a dónde es? Es él. No hay impulsos de poder en casa de Nariño. Allí la lucha diaria es por el bien de Colombia, dijo Tuzinque días atrás.